Música Todas las historias lindas tienen un final. Por este programa queremos despedirnos de ustedes celebrando todo lo que hemos compartido y descubierto juntos. A través de más de 140 emisiones, Con Fabor de Saber ha celebrado la gastronomía en todas sus facetas. En estos años tuvimos el privilegio de conocer emprendimientos, historias y sobre todo personas muy, muy inspiradoras. Hoy, en vez de cocinar, vamos a repasar algunos de estos momentos inovidables en cinco puntos de América Latina. Bienvenidos a esta edición muy especial desde Berlín. Comenzamos en Perú visitando a las picanteras de Arequipa, verdaderas guardianas del batán, un instrumento ancestral para moler y sacar la esencia de los insumos. Pero el batán es mucho más que un utensilio de cocinar. Es tradición, cultura y pura, pura emoción. Qué hermoso es tener que abrazar un batán. Te juro que tiene una energía increíble. Este es un batán, una piedra que realmente las picanteras jamás la dejaran de usar. Y bueno, es ancestral, milenaria. Entonces, acá tenemos nuestro batán, nuestra piedra hermosa, la chaquena y la mano. Acá está nuestra mano. Un batán es el compañero ideal del fogón. ¿Y para qué sirve y para qué se ha sido utilizado a lo largo de miles de años en estas sociedades prehispánicas? Precisamente para lograr sacar la esencia de nuestros insumos. Esta base pétrea ha sido esculpida por el uso de la picantera, de la otrora chichera que molía su maíz con esta media luna conocida como la mano. La piedra aprieta la piedra y en medio tenemos la materia. Ese es el santuario culinario donde se sacan los aromas y los sabores, el alma misma del insumo. Los incas lo usaron, los pueblos prehispánicos también. Pero es con la llegada de los españoles que se da una combinación ideal. Esos paladares hispanos quedaron conquistados por la esencia, por la estructura, por la masa que quedaba. Los batanes fueron traídos por la tradición de las mujeres que aprendieron y lograron ese mestizaje. Para mí creo que es mi mamá. Es lo máximo. Sin el batán no podría, creo, existir la picantería. No podría estar yo. Todos los hogares de mi pueblo había batán. Todo el mundo se sentía ese ruido, ese ruido tan espectacular. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca significa paciencia. Taca, taca, taca significa desesperación. Taca, taca significa tristeza. Y taca, taca, taca es alegría y sazón. Es muy importante el batán para nosotros, las arequipeñas, las picanteras en especial, es como parte de tu vida, de tu quehacer. Estos son tus manos, son tus propias manos, es parte de tu cuerpo. Ya está. ¿Y cómo se entrega la tradición de una picantería? A través precisamente de esta piedra llamada humano. Y esta piedra es entregada a quien desciende, a quien va a continuar con el legado. El batán no tiene futuro. No tiene un futuro utilitario, tiene un futuro emocional. Está cargado de energía y siempre nos va a acompañar. En estos instancias de nuestras vidas, sí quiero dejar el legado del batán, de la importancia del batán, para que pueda querer esa piedra, querer toda esta herramienta tan importante que es para la picantería arequipeña, como es hoy día Patrimonio Cultural de la Nación. Yo no tengo un batán, pero tengo aquí una colección de morteros como ningún. Yo amo, mira, Tailandia, Tailandia, México, Ecuador, Asia, Indonesia. Ay, mis armados están llenos de morteros. Quien no conoce la gastronomía peruana, debería probar los platillos que salen a esa tituladora milenaria. Los quiero llevar ahora a Colombia, donde el chef Carlos Gaviera se ha propuesto recuperar una forma tradicional de envolver, cocinar y servir alimentos con las hojas. ¡Vamos allá! Nos encontramos en el municipio de Cogua, en el centro de Colombia, un país cuyo sello distintivo es una gastronomía donde se funden la cultura africana, española e indígena. Plegar las hojas y amarrarlas para envolver alimentos es un legado de la cocina autóctona que se adquiere desde temprana edad, como nos explica Olga Chaparro. Fue algo muy bonito, como mi mamá nos enseñaba, porque ella no nos dejaba dañar la hoja grande, porque decía que eso era un tesoro, que tocaba, entonces ella nos daba la de las punticas, como el quiche trae una hoja, la última hojita, entonces pues también ella nos enseñaba que las hojas que estaban verdes, frondosas, no se debían bajar de la mata, hasta que ya estuvieran secas, que estuvieran culminando su tiempo de vida. De uno de los países más biodiversos del mundo, surge una variada gastronomía. Además, en Colombia no hay que buscar mucho estos envoltorios naturales. Gracias a Dios vivo en el campo, acá en el campo, se consigue mucho la hoja de quiche, entonces, y ahorita por los vientos, por lo que ha sido, entonces es muy fácil aquí lidiar, porque uno va en un monte y los encuentra todos en el piso caídos, entonces es súper fácil. Y la hoja de chisboa o de vigao, que muchos les dicen, pues es aquí, si salimos aquí afuera, todo el mundo tiene el jardín. Existen muchas técnicas de cocción, sumergidas en agua, al vapor, al horno o enterradas en brasas. Doña Olga manipula las hojas con maestría, dejándose llevar por la fisionomía de la hoja. Las hojas fueron el primer material utilizado para envolver, transportar y cocinar alimentos, antes de la aparición de modernos utensilios de cocina. Así lo explica el chef Carlos Gaviria, con más de 18 años de experiencia en esta tradición, autor de un libro y conocedor de la cocina colombiana. La gran mayoría de las formas de cocinar era envolviendo en esas hojas, porque no habían ollas. Si nosotros nos vamos hacia las costumbres de los pandados del Pacífico, que se repiten con el nombre de patarascas en el Amazonas, que son todos estos pescados asados directamente en las brasas, pues esas hojas cumplen una función de proteger, de cuidar el alimento. Los alimentos elaborados con hojas se distinguen por su técnica de armado y amarrado, claves en el éxito de un envoltorio. Yo tengo relacionados aproximadamente 22 tipos de envoltorios distintos. Y muchos de ellos seguramente que nosotros mismos como colombianos no los hemos ni siquiera escuchado. Que las estacas, que los cojongos, que los pandados. Algunos platos consumidos por los colombianos, como envueltos o tamales, se resisten a dejar morir la cocina en hojas. Si bien la globalización ha desplazado ya muchas costumbres culinarias tradicionales. Miren este tamalito allí. Sorprendemos mucho más a nuestros comensales a través de nuestros propios platos que a través de todos estos platos importados y extranjeros que lamentablemente se han metido muchísimo y nos han invadido demasiado en nuestras mesas. Mientras tanto, millones de colombianos seguirán consumiendo alimentos que llegan a sus mesas en empaques naturales. Son hojas que, más que envolver un tamal o un queso, contienen la tradición y el sabor de la gastronomía colombiana. No es de extrañar que a veces los procedimientos más ancestrales inspiran las cocinas del momento. Y echando la vista atrás, no solo queremos recuperar conocimientos, herramientas y técnicas fascinantes. También productos originales, auténticos, maravillos, nutritivos. Por eso queremos recordar nuestra visita al restaurante boliviano Gusto. Recorrer el altiplano boliviano con botas de goma y balde en mano para explorar los sabores silvestres que la naturaleza brinda a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Ellos integran el equipo de chefs del restaurante Gusto. Su objetivo es recolectar murmontas, unas algas andinas que crecen aquí, en las lagunas de Jampaturi. Un preciado alimento nativo. Estas plantas gelatinosas han de ser extraídas del agua con sumo cuidado. Es un superproducto, de hecho, porque tiene muchísimas proteínas, tiene muchísimo hierro, tiene muchísimo calcio. Entonces, realmente es un producto que crece, silvestre, salvaje. Es gratis prácticamente, no hay que pagar por recolectarlas. Están en la naturaleza. La visión de Gusto es la de potenciar y conservar la diversidad natural boliviana a través de la innovación. Su trabajo es metódico. Primero identifican y seleccionan productos con potencial culinario. En esta expedición, por ejemplo, recogen flores de targui y de mostaza en los cerros que dan salida a infinidad de preparaciones. Pero este proyecto va más allá del mero interés culinario. La idea del proyecto era de poder profundizar mucho más hacia la investigación y hacia el registro de productos nativos, de técnicas ancestrales. Entonces, obviamente no solo se trata de productos, sino también se trata de gente. Somos un equipo interdisciplinario de no solamente cocineros, pero también biólogos, etnobotánicos, agrónomos, conservacionistas. Gusto, en pleno centro de la paz. En el ajetreo de la cocina, los chefs llevan a la práctica su filosofía. Chicos, esta para la mesa 5, 2 minutos, volcilla, fina alergia. ¡Arriba! Cuando descubren un nuevo producto, suelen prepararlo siguiendo técnicas tradicionales aplicadas en el lugar de su procedencia. En otros casos, el ingrediente es objeto de estudio y lo llevan al laboratorio. Allí, Ken Sojiró se pone en práctica conocimientos y fantasía hasta lograr una nueva propuesta. Cada producto que vaya a desarrollarse tiene que ver mucho con un menú degustación. Entonces, dentro de los menús que tenemos en el restaurante, cada producto que vamos a ver acá, que podamos desarrollar, ingresa a un menú. Uno de los platos estrella es la llama ahumada con murmunta y maca. En el proceso del ahumado, la carne se expone directamente al humo de la madera, cuyo aroma penetra en el alimento. Justamente porque es una carne muy magra, que va muy bien con los ahumados, especialmente este corte, que es el solomillo. Una vez fileteada, cubre con murmuntas y algas doradas para otorgar al plato diferentes texturas. Los chefs aplican técnicas culinarias aprendidas del intercambio de experiencias con cocineros locales. Esta iniciativa no solo estrecha vínculos culturales, sino que genera oportunidades a las comunidades indígenas de la región. Un plato con una amplia metodología de fondo y cuyo sabor brinda a los comensales una nueva experiencia. Bolivia posee valles, altiplanos, cordilleras y selvas amazónicas. Su biodiversidad permite al restaurante Gustu disponer de una despensa natural ilimitada. El objetivo de Marcia y su equipo es conocer a fondo este patrimonio. En una de sus salidas, por los alrededores de La Paz, investigan de cerca la producción del chuño o papa helada. Y es que exponiendo las papas al intenso frío y al sol de forma alterna, el producto se deseca y puede conservarse durante décadas. Conocimiento, intercambio e innovación. El restaurante boliviano Gustu, sabor en quechua, se ha convertido en uno de los más creativos de Latinoamérica. Todo un equipo trabajando con una visión, salva guardar la diversidad y riqueza de los ingredientes bolivianos, a través de la innovación. ¿Qué proyecto más fascinante, no te parece? Y hablando de inspiración, ahora les quiero hablar de la mexicana Abigail Mendoza, una cocinera zapoteca que figura entre las 10 mejores chefs del mundo. ¿Y saben cómo empezó? Trabajando desde pequeña, aprendiendo a cocinar con su familia, una pasión que lleva en la sangre. Y Abigail Mendoza para servir a todos y a Dios. Es considerada una de las 10 mejores chefs del mundo, pero Abigail Mendoza se describe como una persona con los pies en la tierra. Vive con su familia en Teotitlán del Valle, una pequeña localidad a una hora de Oaxaca, donde tiene un restaurante de comida zapoteca con el que se ha hecho famosa. Ya a los 9 años le encantaba cocinar. Su padre le regaló un metate para moler granos y ella comenzó a hacer tortillas. Su madre la animaba. Y decía, tortea, hija, y pide a la luna que tu tortilla sea como la medida de la luna, así de círculo, así de grande, y pídelo, pídelo a la luna para que te lo conceda. A los 14 años, hizo su primer chocolate atole, una bebida típica de Teotitlán, que es sagrada y se ofrece solamente en fiestas especiales. Puedes hacer el chocolate para hacer tu ofrenda para el altar. Ya. Ajá. Puedes hacer el cacao para el tejate, una bebida refrescante. Y puedes hacer el cacao para el chocolate atole, que es una bebida caliente. El cacao se tuesta durante 15 minutos hasta que se vuelve crujiente. Abigail dice que cuando el cacao brinca mucho al tostarlo, es porque la cocinera está muy alegre. Esta apasionada de la cocina tradicional abrió en 1990 un pequeño restaurante. Ahora posee un precioso restaurante de dos pisos, alabado por la crítica gastronómica internacional. Pues ahorita estamos en la cocina de aquí, del restaurante Tlamanali. Significa el dios de la comida o víveres en abundancia. Abigail recrea las antiguas recetas zapotecas y hace sus propias creaciones a partir de la cocina tradicional. Gracias a cocineras como ella, la comida mexicana fue declarada bien inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Vamos a hacer sopa de estas hojitas. Estos son los chepiles que tienes que ir a recoger al campo. Lo recoges porque son temporales, o sea, son silvestres y se combina con lo que es la flor de calabaza. Su cocina la llevó a muchos países de Latinoamérica y también a Francia, España y a Sudáfrica, donde, apoyada por la Embajada de México, realizó un intercambio cultural. Alguna vez incluso le ofrecieron trasladar su restaurante a otros países o a cadenas de hoteles. Pero yo siempre tengo mucha precaución para conservar los sabores auténticos. Entonces yo creo que si yo voy a ir a otro lado y no encuentro mis ingredientes, la comida no va a ser lo mismo. Entonces yo respeto mucho el sabor nativo de un lugar donde está el sabor de la madre tierra. No estoy peleada con la tecnología, se puede. Nada más que cuando tienes un paladar exigente y un paladar sutil, tú logras identificar los sabores. Entre el gran público que ha comido en el restaurante de Abigail se encuentran no pocos famosos. Pero para ella, lo más importante sigue siendo la felicidad de su familia y el sabor de su cocina. Aunque todavía tiene un sueño, fundar una escuela gastronómica que rinda homenaje a los sabores de siempre. Una cocinera que se convirtió en una verdadera embajadora de la gastronomía y los ingredientes de su país. Y es que la familia juega un papel importantísimo en muchos, muchos aspectos. También en la transmisión de conocimientos. Y es eso que vemos ahora en el siguiente reportaje que nos lleva a Ecuador para visitar la familia Güellín, una familia emprendedora que decidió regresar a su comunidad en el campo. Pero con la pandemia tuvo que reventarse. Les presentaremos una historia muy personal. Hay aguita de la altura Cuando ya te vas secando Lloro y lo siento por mis plantas Ay, qué pena voy sintiendo A 170 kilómetros de Quito, bajo el volcán Chimborazo, se encuentra la laguna de Colta. Aquí funciona Tincucuasi, un pequeño emprendimiento de la familia Guillín. Regresaron hace pocos años a su comunidad, apostando por una vida en el campo y vivir del turismo. Como a muchas familias, la llegada de la pandemia puso un freno a sus proyectos e ilusiones. Este tiempo les ha traído nuevas enseñanzas y una nueva forma de ver, trabajar y conectar con la tierra. En la familia, todos son músicos, pero Yurak Pacha es quien ha tomado este camino como forma de vida y expresión. Ella traslada su experiencia en el campo a su creación musical. Yana terminó hace poco sus estudios en turismo y en estos tiempos sin turistas, encuentra con la familia nuevos espacios para compartir, aprender de la tierra y soñar. Solamente nos dedicábamos al turismo y a la agricultura muy poquito, pero desde que se dio esto, lo del coronavirus, entonces mi familia y yo nos comenzamos a dedicar más a la agricultura, regresamos más a tener un contacto con la tierra. Los productos que no lograron ingresar a la cuota de compra por comercio justo se pierden a un menor valor en el mercado local. Las redes sociales de Yurak Pacha llevaron hasta Colta a Carla Yanela a conocer el emprendimiento de la familia Guillín, su cosecha de quinoa, su música. Ellas abrieron las puertas a pequeños productores que tienen listas sus cosechas, aplican un comercio justo y los incorporan a su emprendimiento de rescate de granos andinos. Después de unas cuantas recomendaciones técnicas, han decidido sumar su quinoa a la línea de productos con valor agregado de granos andinos a Mati. En el caso, por ejemplo, de nuestros risottos, los hemos trabajado con el chef Juan Carlos Dalulema. Tiene una propuesta gastronómica relacionada con la sustentabilidad, que es lo que nos llevó a unirnos en esta aventura. Juan Carlos Dalulema es un joven chef que ha apostado por abrir un restaurante en la Quinta Familiar en Píllaro, un pueblo ubicado a 120 kilómetros de Quito. En su restaurante, aprovecha todo lo que la huerta le brinda y los combina con productos que conectan con comunidades. De este modo, prueba nuevas recetas que se incluyen en su menú y en las cajas de Amati. Nos pusimos a hacer pruebas y nació la idea de un risotto andino, donde incluimos granos como el mote, como el morocho partido, granos que tienen historia en nuestras recetas, con la quinoa, con el amaranto, y emulamos un risotto, pero libre de gluten, libre de lácteos, que es también una tendencia fuerte. Seis quintales de quinoa familiar orgánica ha sido el resultado de ocho meses de trabajo desde la siembra a la cosecha y todo el amor puesto en su cuidado. Esta pandemia también trajo nuevas oportunidades de compartir experiencias de vida en familia, comunidad y poder conectar campo y ciudad, compartiendo conocimientos y así acoplarse a un nuevo mundo post-pandemia a través de lo que nos brinda la tierra. Le agradezco con mi canto por la cosecha, porque nos está alimentando. Es mi forma, mi única forma. No tengo cómo pagarle. La agricultura, la vida en el campo es lo más lindo, lo más hermoso. Que yo apenas duré unos cinco años comprendí la importancia que es sembrar y vivir del campo. Lo más lindo de esta casa, porque es el vínculo que uno mantiene con las comunidades, esa cercanía, el poder conocer sus historias. Cuánta riqueza, cuánto potencial hay en cada una de estas historias, de estas familias y personas que abanderan las tradiciones de su región. Se nos pasaron estos cuatro años volando, ¿no es cierto? Espero que les haya disfrutado esta emisión especial, echando la vista para atrás y dejar balance de todo lo que hemos aprendido. Así cerramos definitivamente un capítulo. Disfruten de estos días, de los amigos, de la familia y de la cocina. Espero que este programa les haya inspirado para cocinar y consumir de una manera sana y responsable. Hasta siempre, gracias, muchas gracias por haber dejado entrar en sus hogares. Auf Wiedersehen, ciao. Tschüss. ¡Suscríbete al canal!